Hay un problemita con todo esto. ¿Qué pasó? Hay un problemita cuando uno farrea, cuando hay buena música, cuando hay ganas de bajarle unos cuantos traguitos. Ajá. Pasa que en el día de la farra todo bien. Uf, la resaca después. El día siguiente es el pa. Si te pasas con el alcohol, la resaca el día siguiente y la sed que sentís después. Claro, porque de repente, bueno, es luego tanto porque tomaste mucho, sino por el simple hecho de tomar. De tomar. De repente el día siguiente y así te sentís horrible. Estás sargel, no querés saber nada de nadie. Pero hay consejos que capaz muchos nos conozcan y varias ventajas relacionadas al consumo del agua a la hora de afrontar los efectos de la resaca. El primer consejito. Sí, a ver. El primer tips. Reducción de síntomas. Ayuda a aliviar varios síntomas como dolores de cabeza, mareos y sequedad en la boca. Bueno, también es importante tomar agua porque te rehidrata. La cuestión es que cuando vos vas tomando alcohol, el alcohol es diurético. Lo que significa que esto va a aumentar tu producción de orina. Y cuando orinas mucho, ¿qué pasa? Te deshidratas. Entonces, el consumo del agua, el H2O, luego de una noche de alcohol es bastante importante porque te ayuda a recuperar todo el agua que perdiste en ir a hacer pis. También alivia la sed. La deshidratación provoca una sensación de sed súper, súper intensa. Por lo que tomar agua alivia este síntoma y evita la necesidad de recurrir nuevamente al alcohol. Viste que también de repente cuando estás con deshidratación estás de mal humor. Porque te empiezan a doler cosas, se te secan los labios, se te secan la piel, te pone de mal humor. Te pone de mal humor y aunque vos no lo creas, cuando tomas agua, cuando te hidratas y recuperas tus cualidades, te pones en forma otra vez, te sentís mejor. Porque se te pasa ese mal rato de tener los labios rotos, de tener la piel toda abollada por justamente andar deshidratado. Entonces, para esto es bastante importante el consumo del agua. También, ojo, apoya al hígado. El alcohol puede ejercer una carga significativa en este órgano. Pues el responsable debe descomponer y eliminar las toxinas de este tipo de bebidas. Así que hidratarse adecuadamente ayuda al hígado en sus funciones de desintoxificación. Ah, mira qué bueno, mira qué bueno. También te cuento que cuando vos estás ingiriendo alcohol, no solamente perdés líquidos, sino también perdés minerales muy, pero muy importantes para tu ser, que son el sodio y el potasio. Entonces, con el consumo del agua, es bastante importante, es bastante importante para recuperar nuevamente también los electrolitos. Mejoran también la función celular y la función muscular. O sea, es increíble todo lo que te ofrece. Impresionante. Y por supuesto, con el ascenso de las temperaturas, es fundamental mantenerse bien hidratado. Pedí tu agua, Chels, llamando o escribiendo al WhatsApp 021-289-0000. Agua, Chels. Vamos a hacer un chin chin. Chin chin a Cali. Vamos a hacer un chin chin, eh. Shot de agua. Ah, barbaridad. Tenía sed, eh. Barbaridad, qué rico. Tenía sed. Sí, tenía sed, bastante sed. Bastante sed, diría yo, eh. Claro, claro, porque nosotros le estamos aplicando tererea ahora, pero el tererea no compensa otra vez. No, por supuesto que no. Siempre hay que tener ahí una botellita de agua, Chels, al lado de nosotros. Bueno, bueno, bueno. Tenemos mensajes, mensajes por aquí, mensajes por allá. Sí, tenemos acá el mensaje de Kari Espínola, que está por anotarle a su novio para el pase de Premier Fitness Club. Por supuesto. Hoy, aquí en Ataque 105, queremos regalarte un pase de un mes en Premier Fitness Club. O sea, traducido para los muchachos que de repente están escuchando y dicen un pase, ¿qué es lo que me iban a hacer? ¿Me iban a trabajar? ¿Qué es lo que? No, realmente lo que estamos ofreciendo el día de hoy es la posibilidad de que vos vayas a disfrutar durante un mes sin costo alguno. O sea, gratis. O sea, no vas a pagar para estar entrenando en el gimnasio más pro del Paraguay. Más pro del Paraguay totalmente gratis. Enviándonos al 0975-105-105, ¿cuál es tu ritual para arrancar bien la semana?